Conoce el nuevo billete de un millón de bolívares que complementará el cono monetario vigente para cumplir con los requerimientos de la economía nacional. Esta nueva pieza cuenta con varios elementos de seguridad, entre ellos, marca de agua con la imagen del libertador, hilo de seguridad y registro perfecto. CC por Antarctica Films Argentina